Y acusaron de atacar con un arma mortal a un hombre hispano que agredió a otro hombre en un vuelo de Alaska Airlines. Según los testigos, el atacante se abalanzó sobre un pasajero y le clavó varias veces una especie de puñal hecho con lapiceros atados con una banda elástica. Por fortuna, otras personas lograron someter a este atacante hasta que el avión aterrizó. El sujeto dijo que quería pedir asilo en los Estados Unidos y pensó que la víctima, quien sufrió serias heridas en un ojo, era parte de un cártel que lo estaba siguiendo.